Bienvenidos a Cocinando con Wendy chicos, este es mi segundo video de Sushi Rolls y esta vez les voy a enseñar a hacerlo sin necesidad de la esterilla de bambú acá les dejo la receta en español y en inglés y vamos a empezar hacemos nuestro arroz en la arrocera, estoy usando dos tazas de arroz regular estoy poniendo media cucharada de sal, estoy usando sal del Himalaya y vamos también a agregar dos cucharadas de vinagre de arroz también pueden usar vinagre de manzana o vinagre blanco vamos a agregar también dos cucharadas de aceite de sésamo ya saben que es importante usar el aceite de sésamo para que le dé mucha textura y sabor a nuestro sushi vamos a mezclarlo muy bien y agregamos cinco tazas de agua le damos una vueltita, lo mezclamos muy bien para que todos los sabores se junten los vamos a dejar cocinar chicos por unos 20 minutos una vez cocido el arroz chicos van a dejar que el arroz enfríe para que podamos hacer nuestros sushis y si esta es la primera vez que me visitas o no la primera vez que me visitas te invito a suscribirte a mi canal y apretar la campanita para las notificaciones para recibir todas mis recetas y con eso me ayudas mucho, muchas gracias ahora si nos vamos a la cocina, ya que estamos haciendo sushi con langostinos vamos a empezar a freír nuestros langostinos yo tengo estos que son medianos y ya están cocinados, están precocinados de la tienda si ustedes tienen los que no están cocinados hagan el mismo proceso porque es lo mismo prácticamente vamos a poner un chorrito de aceite y he puesto los langostinos ustedes pongan la cantidad que deseen y vamos a poner un poquito de sal, pimienta a fuego medio va a demorar más o menos unos 2 a 3 minutos yo lo dejé por 2 minutos ya que los míos están precocidos acá están chicos y vamos a empezar a hacer nuestro sushi necesitamos hoja de alga nori ahora si no consiguen esta alga o no les gusta el sabor de la alga también les voy a enseñar a hacer sushi sin necesidad de usarla este tutorial está hecho para las personas que no tienen la estrella de bambú así que bueno a la mía le digo bye bye y empezamos a trabajar lo ideal sería trabajar sobre una tabla de picar donde vamos a colocar nuestra hoja nori ahora vamos a poner el arroz que ya lo tenemos que tener frío chicos si lo tienen caliente aún pónganlo sobre un plato y déjenlo enfriar enfriar un poco más rápido así vamos a cubrir casi todo nuestra hoja nori con excepción de la parte de abajo así como ven dejen una parte sin arroz ya que como no estamos usando la presión de la esterilla de bambú vamos a necesitar un espacio donde va a ayudarnos a pegar muy bien nuestro sushi acá yo estoy usando como especie de goma unos granitos de arroz pero tú puedes usar simplemente agua si quieres ahora lo posicionamos mejor para que podamos rellenarlo la parte de arriba siempre tiene que estar vacía entonces ahora empezamos a rellenarlo chicos ya saben que para rellenarlo pueden usar cualquier verdura de su preferencia ya sea cruda o cocida la verdad que es muy simple es cuestión de gustos en este caso yo estoy poniendo lechuga, tomate, pepino no se olviden de quitarle la colita a los langostinos que previamente habíamos sazonado habíamos frito con sal y pimienta y opcional chicos pueden agregarle un picante de su preferencia en este caso yo le agregué rocoto y la verdad que le puse mucho así que salió súper súper picante este rollito de sushi pero bueno ustedes pueden ponerle rocoto pueden ponerle sriracha o palta o mayonesa o guacamole o palta ya depende chicos de su gusto vamos a empezar a cerrar lo que les parece ya saben que tienen que sujetar el relleno con las manos para que este no se comience a esparcir como me está pasando ahorita así para que no les pase sujeten bien el relleno y a la hora de enrollarlo aprieten firmemente pero con mucho cuidado de no romper la hoja nori mientras que vayan dando vueltitas y enrollando aprieten, aprieten, aprieten pero con mucho, mucho cuidado al final pusieron su gomita bueno yo les puse la gomita hecha con las granitos de arroz o también pueden ponerle agua y aprieten firmemente ya saben que todo está compacto aprieten los costaditos que a veces se sale por ahí la comidita y vamos a cortar lo que les parece usen un cuchillo humedecido y limpio para que pueda cortar mucho mejor su sushi roll y acá está chicos este es el primer sushi salió riquísimo pero la verdad que está súper súper picante así que tengan cuidado ustedes con la cantidad de ají que le puedan poner acá voy a hacer otro tipo de sushi en el cual luce un poco diferente es con el arroz para afuera vamos a empezar a pegar nuestro arroz por toda la hoja de sushi y vamos a poner un poquito de semillas de sésamo para que le dé una buena presentación esto es opcional chicos también pueden ponerle semillas de sésamo negro también se ve muy bonito aplazamos un poco con nuestras manos las semillas de sésamo para que no se vayan a salir y le damos la vuelta a toda nuestra hoja nori con el arroz ahora colocamos las verduras de nuestra preferencia acá estoy poniendo casi los mismos el mismo relleno pero he incluido el col morada y zanahoria morada y bueno no nos olvidemos de los langostinos vamos a cerrarlo chicos y hacemos el mismo proceso sujetamos nuestro relleno con nuestras manos ya saben con mucho cuidado acá pueden apretar un poquito más fuerte ya que el arroz está protegiendo la hoja nori y así me quedó mi rollito de sushi sin esterilla de bambú ya vieron que es sencillo es hacerlo recuerden cortarlo con un cuchillo limpio y húmedo y quedó muy colorido este me encantó y para las personas que no tengan la hoja de nori pero si tengan esta esterilla de bambú voy a hacerles unos sushi rolls sin la hoja de nori ¿qué les parece? el truco es tratar de formar como un cuadrado yo me estoy guiando con la misma esterilla de bambú que ya está marcada más o menos ahí para formar un cuadrado una vez formado el cuadrado ahí aprieto, aprieto, aprieto el arrocito una vez formado el cuadrado vamos a rellenarlo aquí levanté un poco el arroz para que vean de que el arroz no se pega al plástico vamos a empezar a rellenarlo ahora sí que haré un poquito rocoto y bueno las verduras que estoy usando lechuga, pepino, zanahoria, col y bueno los langostinos ustedes pueden poner relleno de su preferencia en mi página blog les voy a poner algunas sugerencias para que tengan idea si es que no se les ocurre nada pero cualquier cosa que tengan en el frijol y se les apetezca poner el sushi va, así que no se preocupen mucho por eso y chicos aprieten bastante a la hora de enrollar este sushi y ya está, salió vieron que salió quedó con un poquito de verduritas afuera pero quedó excelente este sushi desapareció instantáneamente porque mis hijas estaban impacientes por comer su sushi así que se los di apenas lo corté bueno chicos ahora sí los dejo espero que les haya gustado estas técnicas de sushi súper fáciles en caso que ustedes no puedan o no tengan los utensilios necesarios para hacerlos un besito a todos no se olviden suscribirse a mi canal y hasta la próxima bye bye